Florencia y Rocío Dulce voz de mis mañanas Cogollo de mi sangre que me llena el corazón Carita de una estrella que me alumbre, que me llama Candor de la inocencia que me da felicidad Yo quisiera ser el camino aquel de tus esperanzas Que puedas crecer y mirar el sol junto a mi guitarra Estarás en mis canciones, ángel mío, tierno amor Florencia tu nombre, si por ti nacen las flores Rocío en madrugada tu suave despertar Azul cielo de infancia que recién alumbra el alba Senderito de la tierra que ilumina nuestro hogar Yo quisiera ser el camino aquel de tus esperanzas Que puedas crecer y mirar el sol junto a mi guitarra Estarás en mis canciones, ángel mío, tierno amor Estarás en mis canciones, ángel mío, tierno amor